... Comienza el alegre desfile de arriondas... ...antes de que empiece el vigésimo cuarto descenso internacional de piraguas en el Sella... ...donde van a participar 165 palistas en 93 embarcaciones de España y de 9 países más. El humor y la alegría son los reyes de la fiesta. Las embarcaciones están preparadas para la salida y ya se lanzan río abajo. Se han agotado los billetes para el tren fluvial. El convoy se detiene y los viajeros inician su carrera hacia las orillas... ...para presenciar el rápido paso de las piraguas en los lugares estratégicos... ...y disfrutar también del bellísimo paisaje. El cohete anuncia que el tren va a ponerse de nuevo en marcha... ...y los viajeros se reintegran a él. Desde la primera etapa se decidieron las posiciones. La piragua Vigo, de educación y descanso de Zaragoza... ...es la que ocupa el primer lugar seguida de guía de Riva de Sella. Los tripulantes Marco y Gracia han obtenido un gran triunfo... ...al mejorar en 6 minutos y 16 segundos la marca establecida anteriormente. Invirtieron una hora 25 minutos y 44 segundos... ...después de los 18 kilómetros de descenso... ...y tras salvar todos los radiones... ...he aquí a los piragüistas victoriosos. ¡Gracias!